Luego de que se dieran a conocer a los 14 nominados que competirán por el premio The Best, la ausencia de uno de ellos abrió el debate. Cristiano Ronaldo no fue nominado por primera vez desde el 2016, año en que se empezó a entregar el premio. El crack portugués ganó las dos primeras ediciones, quedó en segundo lugar en dos oportunidades y tercero en una ocasión. El galardón que otorga la FIFA al mejor jugador del año es una de las distinciones más esperadas. Luego del Mundial de Qatar 2022, en el que la pulga se consagró campeón con la selección argentina, Leo sumó motivos para que su nombre esté entre los nominados. En tanto, los últimos días de CR7 con el Manchester United no fueron los mejores de su carrera. Su escasez de títulos y sus 13 goles en 34 partidos no son números que acostumbra el luso. Además, su actuación en el Mundial tampoco fue la esperada, pues jugó cinco partidos y los últimos dos como suplente y solo convirtió en Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos.